¿Qué pasó con Moreno? Podría ser que pasó con, ¿no? ¿Qué pasó con? Exactamente. Decidimos darnos una vuelta por Moreno porque a dos meses y un poco más de la muerte de Sandra y Rubén, la directora y el auxiliar de la escuela de Moreno, la gobernadora Viral prometió chequear todo lo que estaba sucediendo respecto de las conexiones de gas, de electricidad, del funcionamiento de las escuelas y lo cierto es que los arreglos son bastante dispares. En algunas escuelas se están arreglando cuestiones de electricidad, en algunas de gas, pero siguen sin funcionar las 260 y pico de escuelas, se habilitaron solo cuatro y recogimos estos testimonios. Soy Diego Rodríguez, hermano de Rubén Rodríguez, auxiliar muerto en la escuela número 49. Recorriendo escuelas yo me di cuenta que realmente el trabajo que hacía Sandra y Rubén ahí en esa escuela, tanto como todos los docentes que trabajan en esa escuela, lo hacían en todas las escuelas. Yo creo que no están respetando lo que se pactó en el comité de crisis y realmente es muy triste que pase esto. Que den su palabra y lo firmen encima y después no lo hagan, no cumplan con lo prometido. Yo soy Álvarez María Rosa, tengo una olla popular en la escuela 39 Barrio Cuatro Vientos. Soy mamá de la escuela, tengo tres nenes, uno en primaria y dos en secundaria. Siete, siete y media ya estoy en la vereda de la escuela, hacemos fuego. Tipo doce y media, una, ya vienen a buscar los chicos con los tuppers. El que quiere llevar la comida a su casa se la lleva y el que no se queda comida. A mi escuela les llega lo que es la ración del desayuno y la merienda. La merienda no a ningún momento lleva. Mi nombre es Gustavo Asas, soy miembro de la comisión de familias y miembro del comité de crisis de Moreno. Soy papá de la escuela 36, papá de dos chicos. Lamentablemente la muerte de Sandra y de Rubén nos hizo abrir los ojos y nos hizo entender que como familias y como miembros de esta sociedad y parte de la comunidad educativa no podíamos seguir apartados de esta pelea. Nosotros estamos haciendo clases abiertas en la plaza de enfrente de la escuela. Eso es parte de la continuidad pedagógica, no es parte del comienzo de clases porque la escuela está muy deteriorada. En cuanto a gas, obviamente tenían pérdida de gas, así que fue cerrado, todavía no se comenzaron las obras. Tiene problemas con el agua, problemas de cloacas. Lamentablemente nuestro colegio está deteriorado, así que lo que estamos haciendo es esperar que las autoridades den respuesta. Mi nombre es Janel Rodríguez, soy directora de la secundaria 76 de Moreno. Estamos con el gas cortado, tuvieron que sacar el medidor porque había 28 pérdidas de gas. Y también tenemos un problema eléctrico porque una vez que instalan el disyuntor y la puesta a tierra, todo el tiempo está saltando, por lo tanto demuestra que hay un gran problema eléctrico en las paredes. Además tenemos los tanques que no los limpiaron, no hicieron ni la prueba de agua, sale verdín y larvas por las canillas. Con las familias llegamos a una poderosa conclusión, que este es el tiempo de inversión que necesitamos para que de una vez por todas las escuelas se arreglen, porque lo que hacían antes eran parches. Y estos tres años ni siquiera emparcharon, por eso tuvimos la muerte de dos compañeros. Porque el parche sostenía, pero en tres años ni un tornillo a las escuelas. Entonces, resultado, la muerte. Y ante la muerte no hay marcha atrás. Testimonios sobre Moreno, sobre las escuelas, localidad en la provincia de Buenos Aires. Yo digo, más de dos meses con las escuelas cerradas, dando clases en las plazas, en la puerta de las escuelas, haciendo ellas populares y no está en la tapa de ningún diario, ¿no? ¿Paro docente? Paro docente. El martes los docentes de la provincia van a anunciar seguramente un paro por 48 horas, porque no acordaron con la gobernación. El paro sería jueves y viernes. Va a coincidir con la medida que tienen prevista los estatales de ATE, los médicos de SICOP y una rama de los judiciales. Recordemos que se anunció con bombos y platillos un acuerdo para los estatales de la provincia y no son todos.